Estas vacaciones de verano 2018 fue un verdadero éxito porque vos te luciste. Te luciste en cuidar de los caminos. Te luciste en atendernos. Te luciste a hospedarnos. Te luciste con tus sabores. Te luciste con tus colores. Te luciste con tus ritmos. Te luciste con tu amabilidad y cariño. Te luciste por venir de otro país. Te luciste por tu regreso seguro. El gigante del turismo en Centroamérica se llama Honduras. Honduras se luce. Gobierno de la República.